Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego. Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. Librería Buena Prensa presenta Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este programa que estamos haciendo para ustedes de la Hacienda de Chautla. Mire, toda hacienda en México, como todo castillo o todo palacio en Europa, tienen una capilla. Las raíces cristianas, tanto de Europa como de México, son indiscutibles. La Hacienda San Antonio Chautla, entonces, tiene su hermosa capilla, con dos cristos en su interior, bellísimos. Uno, dice el agente de la localidad, que es muy milagroso y con frecuencia vienen y le dejan ofrendas. Bueno, esta capilla, además, le de platicar, tiene la particularidad de que los vitrales fueron elaborados por el gran fraile Carmelita, Gerardo López, quien hizo los vitrales también de la Iglesia Sabatina en la Ciudad de México. Pues desde esta capilla, le invito a que continuemos conociendo más de esta hacienda y de esta historia. Y continuamos, queridos amigos, en este programa desde la Hacienda San Antonio Chautla, en Puebla. Les saludo con afecto desde ese hermosísimo paisaje adornado al fondo por el palacete de estilo inglés que mandó edificar el arzobispo de Oaxaca, Monseñor Eulogio Guilow Izabalsa. Él no ha sido canonizado, pero con toda probabilidad es un santo, por tantas obras buenas que hizo. Monseñor Guilow fue un hombre muy culto. Conoció personalmente a los emperadores de México, Maximiliano y Carlota, y al presidente Porfirio Díaz. Con mucho gusto le presento enseguida detalles de su vida. Eulogio Guilow Izabalsa nació el 11 de marzo de 1841 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Fue hijo de Thomas Guilow y de María Josefa Zabalsa y Gutiérrez del Rivero, marquesa de Selva Nevada. Su primera educación la recibió en casa hasta la edad de 10 años, cuando viajó con su padre a Inglaterra para aprender inglés en el internado de Dorchester. Luego de dos años ingresó al colegio de Stonyhurst y tres años después al colegio de Allost para aprender francés. Con el deseo de ser sacerdote, ingresó a la Academia Eclesiástica de Nobles y luego a la Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado diácono por el arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos en Roma y pidió ser ordenado sacerdote en México en el Santuario de Ocotlán, acompañado por su padre Thomas. En 1866 volvió a Roma, donde sirvió al Papa Pío IX como camarero supernumerario y donde colocó la imagen de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de San Nicolás Incarchere. En 1870 regresó a México e introdujo mejoras agrícolas a la hacienda de Chautla, eliminó las tiendas de raya, aumentó el salario a sus trabajadores, estableció escuelas e instaló un observatorio meteorológico. Durante el porfiriato formó parte de la Comisión Constructora de los Ferrocarriles Nacionales. Tras la muerte de su padre, el arzobispo de México lo nombró capellán de las iglesias de la Encarnación y de la Enseñanza. El Papa León XIII lo nombró obispo de Oaxaca en 1887, diócesis de la que fue consagrado obispo el 31 de julio del mismo año en la Iglesia de la Profesa de la Ciudad de México. Restauró las iglesias de Oaxaca, instaló una fábrica de ladrillos, plantas de gas y de electricidad, introdujo la causa de beatificación de los mártires de cajonos, confirmó a más de un millón de fieles, solicitó la erección del Obispado de Tehuantepec para atender a los apotecas, visitó varias veces Roma para beneficiar a su diócesis y para conseguir reliquias para la Catedral de Oaxaca. A partir de 1891, se convirtió en el primer arzobispo de la nueva diócesis de Antequera, Oaxaca. En 1898, publicó su primera carta pastoral, que firmó en la hacienda de Chautla. Coronó a la Virgen de Ocotlán y en 1909 a Nuestra Señora de Soledad en Oaxaca, con una corona hecha con joyas de su madre, la Marquesa de Selva Nevada. Murió en Ejutla, Oaxaca, el 16 de mayo de 1922, a la edad de 81 años. Un gran hombre, el arzobispo Guilou Izabalsa, como decía Marisa, no ha sido canonizado, pero con certeza podemos pensar que está en el cielo. Hizo grandes obras, como este palacete que está aquí. Mire, posiblemente sea lo más llamativo de este lugar, de esta hacienda San Antonio Chautla, porque como le decía al principio del programa, no es común tener un paisaje así en México. Una edificación de estilo inglés, rodeada por un hermoso lago como este. El arzobispo Guilou hizo esta edificación para colocar aquí una escuela de agricultura y traer a la hacienda grandes avances. Conozcamos entonces enseguida cómo es que se planeó y se edificó este bellísimo palacete de estilo inglés. Esta hermosa y particular edificación, precedida por un extenso lago, es un palacete que edificó Monseñor Eulogio Guilou Izabalsa en una réplica de una casa de campo de Inglaterra, de donde era originario su padre, Thomas Guilou, con el fin de instalar aquí la escuela de agronomía. Su edificación se inició en 1897 y concluyó al año siguiente. El edificio sirvió además para dar hospedaje a los maestros de agronomía de la escuela y también funcionó como sala de conciertos, observatorio astronómico y museo. A fin de lograr un mayor esplendor en el paisaje, al lago se le implementaron dos pequeños islotes y un kiosco. El palacete consta de tres plantas rematadas por una casoleta en la que se instaló el observatorio en la parte más alta. La planta del edificio, de forma cuadrangular, está rematada por cuatro torres, una en cada esquina. Los materiales empleados para su construcción son ladrillos aparentes, al más puro estilo inglés victoriano, rodeados por un fino estuco blanco en todas las orillas. La fachada principal presenta un único acceso en la planta baja, flanqueado por varias ventanas. El piso de en medio muestra un balcón entre varias ventanas, en tanto que el piso superior se remata con un elegante frontón. Al interior, el palacete es sencillo y de salones de espacios breves. Una austera escalera instalada en el lateral derecho permite acceder a los pisos superiores. Las hordas de la Revolución Mexicana saquearon todo el interior, se robaron el mobiliario, las cortinas y las lámparas, y despojaron al edificio de sus ventanas, puertas y herrería. El acceso al palacete a través del lago se logra gracias a un hermoso pasillo recubierto de pasto y losetas. La extraordinaria vista de este particular edificio de estilo inglés, en la hacienda de San Antonio Chautla de Puebla, se vuelve maravillosa al duplicarse el palacete en su reflejo sobre el lago, que actúa como un espejo de particular belleza. Un hombre visionario, el obispo Thomas Gillow, quien edificó este hermoso palacete estilo inglés, pues por un gusto personal, sí, también en memoria de su padre, el inglés Thomas Gillow, pero ya ve usted, para implementar allí una escuela de agricultura, con profesores, con alumnos, para implementar nuevas herramientas de producción y nuevas técnicas agropecuarias. ¿Qué sucedió después con esta hacienda tan exquisita, tan hermosa, San Antonio Chautla? ¿Por qué es que se tuvieron que hacer estos torreones con almenas? ¿Por qué se tuvo que poner una guardia personal para protegerla? ¿De qué? Bueno, entra la historia de la Revolución Mexicana. Cayó don Porfirio Díaz, quien fue amigo del obispo Gillow, y la hacienda fue atacada constantemente, saqueada en varias ocasiones, sufrió varias expropiaciones, pasó de mano en mano. ¿Qué pasó con San Antonio Chautla? Conozcamos enseguida los sucesos del siglo XX. En 1914, Venustiano Carranza incautó la hacienda con tropas de invasión que la saquearon y que obligaron a Monseñor Eulogio Gillow a huir, primero a Puebla y luego a Estados Unidos. El revolucionario Domingo Arenas atacó a los carrancistas y les quitó la hacienda, que luego de contar con 3.000 hectáreas quedó solamente con 1.000. Durante ocho años fue saqueada por las hordas revolucionarias y por gente sin escrúpulos que se aprovechó de la ausencia de sus propietarios. En 1921, Álvaro Obregón permitió a Monseñor Gillow regresar a México y tomar posesión del casco de su hacienda, que se encontraba en un estado de deterioro absoluto. Él prefirió heredarla a sus sobrinos Ignacio y Sergio Kazuski, quienes para restaurarla tuvieron que vender algunos terrenos. La hacienda quedó entonces reducida a 501 hectáreas. Tras la muerte de Monseñor Eulogio Gillow, acaecida en 1922, el gobierno de Lázaro Cárdenas nuevamente la incautó con tropas militares que allí establecieron un cuartel. En 1941 apareció como dueña la señora María Teresa Caraza, quien mandó a ser la fuente del patio adornada con más de 500 platos, así como la hermosa cocina de estilo poblano y revestida de mosaicos de talavera. Para mediados del siglo XX, la hacienda prácticamente estaba abandonada. En 1956, Aarón Merino Fernández, quien fuese gobernador de Puebla, tomó posesión de la hacienda y en 1968 la vendió a Luis Osejo. En 1984 el gobierno de Puebla adquirió la hacienda. Entre 1993 y 1999, su administración pasó al Instituto de la Asistencia Pública del Estado de Puebla. Oiga, pues, después de esta historia de saqueos, de expropiaciones, de repartición, esta hacienda llegó a su decadencia, ¿no? Después de haber sido una unidad productiva, de las haciendas más productivas de México, llegó a prácticamente quedar en ruinas. Por ventura de Dios, hacia finales del siglo XX, bueno, algo se recuperó. Pero, ¿qué es lo que sucedió después? ¿Por qué es que ahora la hacienda de San Antonio Chautla se encuentra en perfectas condiciones? Limpia, impecable, restaurada. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestros días? Hacemos una pausa y al regresar, la historia actual. ¿Qué es la hacienda San Antonio Chautla en nuestros días, en el siglo XXI? Y, además, algo fascinante todavía. ¿Qué relación podemos encontrar entre esta hacienda, implementada por la familia Gillow, y Santa María Magdalena? ¿Me escucha bien? Santa María Magdalena y un convento franciscano ubicado a ocho kilómetros de aquí. Volvemos con esto y con más. Con ocasión del centenario de las apariciones de Fátima, el llamado de la Virgen María a la conversión y consagración a su Inmaculado Corazón, Vía Vaticano ha preparado las más extensas peregrinaciones nunca antes realizadas para recorrer las tierras de María. Visitaremos más de 50 santuarios medievales y renacentistas edificados a petición suya para la conversión de los paganos, la lucha espiritual por la salvación de los hombres en un mundo cada vez más descristianizado y para la sanación corporal y espiritual. Desde Fátima, Portugal, hasta Nuestra Señora de Kazán en Rusia, pasando por Lourdes, Medjugorje, La Salet, La Medalla Milagrosa, El Rocío, Garabandal, Guadalupe de Cáceres, Chestojova, Montechiari, Loreto, Siracusa y Covadonga, entre muchos otros, en esta gran peregrinación que puede extenderse hasta Tierra Santa. La Virgen María es iluminación en el camino hacia su Hijo. Seguir a María es llegar a Jesucristo. Será una peregrinación de consagración, oración y estudio con el legado de los grandes teólogos marianos como San Bernardo, Santo Domingo y San Luis María Grignón en la verdadera devoción a María. Las peregrinaciones serán guiadas por expertos y cuentan con accesos asegurados. Informes al 4980-8641 o al 5207-9511 y en www.viavaticano.com En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.